¿Sí, Juan? Bueno, Eduardo, bueno, vamos a repasar la agenda internacional de este 27 de septiembre. Lo más esperado, si se puede decir, en los Estados Unidos es el discurso de Benjamin Netanyahu en la Asamblea General de las Naciones Unidas, por, obviamente, la situación en el Medio Oriente, lo que está aconteciendo, y con algunas posiciones, si quiere, contradictorias por parte de Benjamin Netanyahu con respecto a qué puede suceder con la escalada en el Líbano. En principio porque, antes de referirse, antes de emitir su discurso en la ONU, habló de compartir los ejes que tiene, los objetivos que tiene con Estados Unidos de permitir a los israelíes, a las personas que están en el norte de Israel, volver después de los ataques continuos de Hezbollah desde el inicio del conflicto del 7 de octubre pasado, del conflicto en Gaza, ¿no? O, en realidad, el 7 de octubre con el conflicto dentro de Israel, con el ataque, bueno, atroz por parte del terrorismo de Hamas. Entonces, quiere volver con esa idea, ¿no? De que Hezbollah deje también, el terrorismo de Hezbollah deje de disparar al norte de Israel. Por un lado, ese dicho de compartir las intenciones de los Estados Unidos, pero por el otro lado también dijo que esta guerra se iba a seguir hasta el fin, sobre todo intentar correr a todo lo que es el terrorismo de Hezbollah del Líbano, sobre todo hacia, por lo menos, los 40 kilómetros de la frontera con Israel y traer cierta tranquilidad, si se puede decir, a una zona que es un polvorín realmente. Así que esto es lo que se espera en el día de hoy, pero las esperanzas de un alto al fuego parecen o están dentro de esta contradicción que todavía no aclaró el premier Benjamin Netanyahu. Veremos porque hay mucha expectativa y la extensión o la posibilidad de una escalada mayor a toda la región, Líbano, Siria. La gente está escapando del Líbano a Siria. Esto trae, y ya trajo problemas en Siria también, que no quiere recibir a los sirios que estaban refugiados en el Líbano. Lo mismo los disparos en las últimas horas desde Yemen hacia Israel. Y, bueno, una posición de Irán en el fondo de Terán muy cómoda porque dice que no participa, que no es activo dentro de la guerra, pero es el que acompaña a todo el terrorismo y esto, obviamente, es lo que está atrás de toda la situación en el Medio Oriente. La tensión con Irán. Y también algunos dicen que Netanyahu lo que está buscando es que Hezbollah, como decir, pise el palito. Y una vez que pise el palito, bueno, la gente, la comunidad internacional, se da cuenta que tiene que actuar contra Irán, contra Hezbollah, que es el brazo armado, si quiero, terrorista más cercano a los intereses de Terán. Así que esto es lo más comprometido en términos internacionales a esta hora. La otra situación es la que se va a dar en la reunión de hoy mismo entre Zelensky y Trump. Una reunión que, en principio, Eduardo, vos sabés que no se había... A ver, se habló de que se hacía, después Trump dijo que no se iba a hacer esta reunión, sobre todo por declaraciones que él había tenido y que Zelensky también se había enojado. Finalmente lo confirmó Donald Trump de que se iban a reunir en la Torre Trump durante esta tarde, tarde de Nueva York. Lo que no quiere, básicamente, Zelensky es que tenga que capitular, como dijo Kamala Harris, dice, el plan de Trump es que Ucrania capitule, que, a ver, entregue parte del Donbass, parte del territorio invadido por Vladimir Putin y que se declare una zona neutral. Bueno, esto es lo que se especula, todavía nadie sabe lo que piensa Trump o su candidato a vicepresidente con respecto a finalizar la guerra. Lo cierto es que ha dicho Trump que él puede determinar en 24 horas la guerra o la invasión de Vladimir Putin a Ucrania. Y también, para decir, hay todavía preocupación porque se habla de la autorización por parte de Biden de misiles de largo alcance, que esto ha cambiado la política de la utilización de armas nucleares de Vladimir Putin, por lo cual vuelve la retórica nuclear sobre la guerra en Ucrania. Y para marcar simplemente, para terminar, en el fin de semana, elecciones en Austria, que son importantes también porque ahí puede ganar por primera vez, salir primero la ultraderecha. De nuevo, la ultraderecha, la preocupación, o por lo menos el debate en Europa sobre los ultraconservadores. Veremos, es difícil que se arme gobierno de ultraderecha, pero siempre está este debate, por lo menos en Europa, de lo que es los ultraconservadores muy cerca del poder. Así que la semana que viene, porque hay conflictos en Bolivia, en Perú está muy complicado Luizar, se ha renunciado parte de su gabinete, por lo menos un ministro ahora, se espera que puedan renunciar más. Y en Perú, tercera citación judicial, o por lo menos tercera investigación judicial para Dinaboluarte. Ya estuvo por corrupción, ya estuvo por los incidentes que hubo en Perú, que valieron la vida de varios peruanos en los incidentes por el derrocamiento del gobierno, así que ahora una cuestión por haber encubierto la salida de un prófugo de la justicia, así que Perú también muy complicada esta semana. Bueno, hasta luego, buen fin de semana. Lo mismo Eduardo, abrazo grande a todos.